Muy buenos días. El Evangelio nuevamente nos está hablando sobre las relaciones fraternas. Pareciese que Dios nos conoce muy bien y que nos está recordando que tenemos que amar, que tenemos que ser misericordiosos como Él es misericordioso y no como nosotros nos imaginamos que debiéramos de amarnos. El Evangelio habla de cosas muy concretas y en realidad no creo que no hay ningún otro libro más práctico que la palabra de Dios. Siempre nos confronta y nos lleva a tener que hacer un cambio de vida. En el Evangelio vamos a escuchar que Jesús nos dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Usualmente cuando escuchamos estas palabras nos imaginamos de que claro, si yo juzgo, a mí también alguien me va a juzgar. Y si yo estoy condenando, a mí también alguien me va a condenar. Y sí, ciertamente de una manera externa no podemos negar que va a haber un juicio. Pero yo me inclino más a que el juicio, la condena o incluso la acción de perdonar es algo que también sucede en el interior de las personas, en el interior nuestro. Cuando nosotros estamos juzgando a alguien, inmediatamente nuestro interior se quiebra algo. Cuando nosotros condenamos a alguien y lo etiquetamos y lo limitamos, inmediatamente nuestro interior es como si nosotros estuviéramos siendo condenados a no poder aceptar un cambio en la otra persona. Cuando nosotros no perdonamos, y creo que esto es más fácil de entender, si nosotros somos capaces de perdonar los errores de los demás, seremos también capaces de perdonar nuestros propios errores, y eso es mucho más difícil. El perdonar a los demás es casi como un ensayo de lo que en realidad es difícil y de quien en realidad tenemos que perdonar a nosotros mismos. Porque las heridas de la vida que más difíciles son de perdonar son aquellas que nosotros mismos nos hicimos. Los errores que más difíciles o que más nos cuestan son aquellos que nosotros mismos cometemos. Por eso el aprender a perdonar a los demás de una u otra manera nos dispone a que también nosotros seamos capaces de aprender a perdonarnos o por lo menos de aceptar el perdón que se nos da. Si siempre somos duros, si siempre somos calculadores, si siempre estamos exigiendo a los demás las cosas que queremos, difícilmente nosotros vamos a poder disfrutar la vida. Más adelante en este evangelio dice, con la misma medida que tú midas, serás medido. Y también pensamos que seremos tratados por alguien de fuera y ciertamente, pero también inmediatamente nosotros así nos tratamos a nosotros mismos. Si tratamos con dureza a los demás en nuestro interior, también algo se va quebrando. No somos, nosotros somos quienes estamos poniendo los límites a poder disfrutar la vida. De esa manera nosotros podemos entender esta idea. Cuando tú juzgas, cuando tú juzgas, cuando te la pasas siendo un juez con los demás, tú mismo por dentro te estás limitando y te impides el poder disfrutar. Imagina esto. Imagina que te dedicaras siempre a estar juzgando los alimentos que recibes. Imagina que cada alimento que va a pasar por tu paladar tiene que pasar por un juicio tuyo. Salado, no salado, condimentado, le faltó, está frío, está tibio, está muy aguada la sopa, necesita más condimento. Los ingredientes, no, la carne no está en el término que yo la pedí. Esto parece que está frío, está rancio, está sécole. Si te la pasas juzgando, con el tiempo nada te va a gustar. Si te la pasas juzgando cada alimento, con el tiempo nada vas a disfrutar. De ahí que el dejar de juzgar y aprender a aceptar, nos va a disponer a poder disfrutar la vida. Si el juzgar los alimentos nos va a impedir a poder disfrutarlos con una libertad, con la sencillez y con la belleza de simplemente saborearlos. Ahora imagínate cuán peligroso es que vayamos por la vida juzgando a los demás. Va a llegar un momento en donde no vas a poder disfrutar de la compañía de nadie porque todos te van a parecer poca cosa e incluso lo que es más triste de tu propia compañía. Por ahí dice, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Pero si nosotros aprendemos a no juzgar, a no condenar e incluso si vemos un error que es evidente, si aprendemos a perdonar, estaremos aprendiendo a ser libres. Libres para poder amar, para poder ser felices, para disfrutar la vida. Recuerda que si no somos libres, no, no somos capaces de ser felices. La libertad es una condición previa para poder disfrutar la vida y si tú no vas a tener la libertad porque siempre te ves en la necesidad de estar juzgando, tú te vas a estar perdiendo de todo. Deja de juzgar, deja de condenar, aprende a perdonar y aprenderás a tener esa libertad interior para poder moverte. No se trata de los demás, se trata de ti mismo. Con la vida y con el tiempo, pregúntale a la gente mayor. Lo más difícil de perdonar no son los errores de los demás, sino los errores que uno comete. ¿Por qué? Porque con el tiempo te das cuenta que lo que en realidad te lastimó no fue lo que los demás hicieron en contra tuya, sino lo que tú hiciste con esas situaciones. Lo que más te lastima no es la acción singular que sucedió en el pasado, ya pasó, sino lo que estás haciendo con esa situación al traerla tú cada momento al presente. Nuevamente, si no somos capaces de aprender a perdonar a los demás, no seremos capaces de poder aprender a perdonarnos a nosotros mismos, a aceptarnos a nosotros mismos. Y si somos ciegos para no ver las virtudes del otro y no descubrir el valor que el otro tiene, también seremos ciegos para descubrir el valor que nosotros tenemos. Y este Dios que nos ama, este Dios que nos invita a una fraternidad genuina, este Dios que quiere que seamos como Él, libres para amar, sin condiciones, sin límites, que nadie nos condicione para poder disfrutar la vida, para movernos en libertad. Porque no hay más libertad que un corazón enamorado, que un corazón que ha aprendido a amar. Y este Dios que es el misericordioso, el lleno de amor y el lleno de libertad, quien es la libertad misma y el amor mismo en persona, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ahí una vez escuché esta frase que me puso a reflexionar, y es interesante. Dicen, No me digas lo que el otro dice mal de mí. Dime el por qué el otro te lo platicaba a ti tranquilamente. El cristiano tiene que ir mucho más allá que simplemente esta frase. No se trata de, ¿por qué el otro te tenía tanta confianza cuando hablaba mal de mí? Se trata más de, Dime cómo te sientes cuando hablas mal del otro, sin importar que haya hablado mal de mí. ¿Cómo te sientes cuando estás hablando mal de alguien? ¿Cómo te sientes cuando estás juzgando a alguien? ¿Cómo te sientes cuando guardas rencor, cuando guardas resentimiento en tu interior? Cuando aprendamos a mirar hacia adentro, será cuando seamos capaces de empezar a dejar, de criticar, de juzgar, de condenar. Y cuando aprendamos a perdonar, será cuando aprendamos a sentir la libertad que nos da el ser hijos de Dios. No se trata de ser hipócritas, no se trata de decir, ¡ay sí, qué bonito! Se trata de mirar nuestro interior y desde nuestro interior poder descubrir la capacidad que tenemos de amar. Si Jesús nos está invitando con palabras tan claras, como ser misericordiosos, como el Padre es misericordioso, es porque es posible. La pregunta es, ¿y tú, estás dispuesto a seguir adelante? ¿Estás dispuesto a querer parecerte cada día más a Él? Que tengas un excelente día.